Bueno, precisamente en el tema de San Miguel de Allende, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ayer informó oficialmente, su titular, que fueron enviados peritos especializados para intervenir en las investigaciones sobre el caso del homicidio de los tres niños de San Miguel de Allende. Así lo informó el titular, el Ombudsman Nacional, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, lo dio a conocer a través de un boletín de prensa, lo manejó como que recibió el respaldo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, también lo que actores políticos sociales han pedido es que el organismo nacional atraiga completamente el caso. Luis Raúl González Pérez es el nombre del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en apoyo al expediente abierto aquí en Guanajuato. Vendrán peritos nacionales. La Procuraduría de Estatal asegura que no tiene capacidad, que sus alcances no llegan a la posibilidad de tener peritos expertos en temas de los que necesita, bueno, pues a llegarse información, como en el caso de San Miguel de Allende. Escuchemos lo que dijo ayer Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estoy al tanto de todo lo que ha pasado, le pido decir a la diputada Gaitán que estoy en contacto permanente con el presidente Procurador de Derechos Humanos de Guanajuato, él está recabando incluso las declaraciones de los policías que intervinieron en los hechos, está en contacto con las familias, estamos en estrecha colaboración y desde luego todo lo que pueda hacer la Comisión Nacional en el tema de Guanajuato con objetividad, con imparcialidad, lo haremos como es parte de la actuación de la CNBH. El caso dará mucho que hablar y nos dejará muy claro el alcance de este tipo de instituciones cuando concluya, porque persisten las dudas sobre el conjunto de la operación en la cual el resultado fueron tres niños muertos, ningún criminal detenido y una absoluta opacidad, aunque el Procurador Samarri pedía que no, en torno a qué estaban persiguiendo ahí los agentes de la ministerial y cómo se llevaron a cabo todos los acontecimientos, de los cuales ni siquiera se informó al Centro de Comunicaciones, Cómputo y Coordinación, el C5I, en Guanajuato, donde se supone que confluyen todos los esfuerzos de las diferentes corporaciones federales, estatales y municipales y de ahí parten las operaciones combinadas. Esto no ocurrió así, como ya lo dijo ayer el comisionado de la Policía Federal Preventiva en Guanajuato.